No te cases con él. ¿De qué hablas? No te cases con él. Cásate conmigo, por favor. Por favor, cásate conmigo cuanto antes. Con este medallón, hace mucho, pero muchos años, yo te propuse casamiento. Y ahora estoy pensando hacer lo mismo. ¿Te querés casar conmigo, Luna? Me enteré que ahora ustedes pueden tener novia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta la idea o no? Digamos que me sirve. ¿Te sirve? ¿Y se puede saber quién es la chica? ¿La conozco? ¿Ella lo sabe? En unos días te contesto. Quiero eso, con el color. Ay, me siento sola. Si te sentís sola, es porque querés. Quería disculparme. Porque fui una tonta, pensé que te había perdido y me puse como loca. No sabía qué hacer para recuperarte. ¿Y no te pareció que había mejores maneras de recuperarme? Mejores que engañándome. Sí, había mejores maneras. ¿Y entonces? ¿No se te ocurrió antes? No. No, pero... Pero se me acaba de ocurrir ahora. Una mucho mejor. Quiero que hablemos. Yo también. Te tengo que decir algo muy importante. Decime. Decime lo que sea. Necesito que me cuentes. ¿Qué pasa? Felipe me propuso que me case con él. Eh, ¿cómo que Felipe te propuso que te cases con él? ¿Vos qué le dijiste? ¿Qué sí? ¿Cómo? ¿Cómo que le dijiste que sí? Luna, ¿qué pasa? ¿Cómo le vas...? No sé, no sé. Luna, por favor. No, no sé, no sé. La verdad no me siento bien. Estoy un poco mareada. ¿Querés sentarte? No, 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 no. No te preocupes porque es algo raro. Como que va y vuelve. Como que me mareo y se me va y hasta... Pienso algo y digo otra cosa. Contame más de eso. Eso. Que siento y pienso algo y después me escucho decir otra cosa. Mira, a lo mejor no me creas, pero... a mí me está pasando lo mismo. ¿Será que lo nuestro está terminado y ninguno de los dos se anima a asumirlo? Tal vez. Quizá. No, Alejo. Estoy buscándote por todos lados y estabas acá. Es urgente venir. Por fin. Necesito que me ayudes con los datos para la reserva. Mi amor, París no se espera. París. ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué me espías? ¿Por qué me espías, Toto? Porque te extraño. Quise venir a verte. No sé por qué no estamos juntos. Mire. Va. Creo que es por el orgullo y porque vos y yo no queremos admitir que nos equivocamos. ¿No te parece? No sé qué me parece, Toto. La verdad que todo esto es muy difícil y estoy pensando lo que me decís, pero es complicado. Mire. Escúchame. ¿Cuando estábamos juntos enseñábamos todo? ¿O no? Éramos felices, nos divertíamos, charlábamos. ¿La pasábamos genial? Sí. Sí, la pasamos genial. Y bueno. Entonces, ¿qué nos pasó? No sé. No se fue todo tan de golpe y... No sé, Toto. ¿Sabés qué nos pasó? Un montón de tonterías. Eso nos pasó. Toto. ¿Qué? ¿Vos todavía me querés? Obvio que te quiero. ¿Y vos? No sabés el alivio que siento, Higo. Es como que me saqué mi peso de encima. Y bueno, la pasamos bastante mal, ¿o no? Sí. ¿Me perdonás? Sí. Sí te perdono. Pero... ¿Pero qué, Higo? Valen, yo no me puedo olvidar que me trataste como un tonto. ¿Entonces? Y entonces necesito un poco de tiempo, nada más. Otra vez separados. Bueno, yo no soy como vos, Valen. Yo no me puedo olvidar de todo. Ha sido un día para el otro. No puedo pasar de página y listo. Yo te quiero muchísimo. Te amo, pero... No voy a ser el mismo si seguimos como si nada. Yo no me puedo olvidar que vos me trataste como un tonto. La verdad que no puedo. ¿Me entendés? Sí. Sí, te entiendo. Te entiendo. Bueno, así que necesito un poco de tiempo. Y después, bueno, después vemos. ¿Vale? Sí, obvio. Tómate el tiempo que quieras, Higo. Voy a contarte un secretito, mi amor. ¿Un secreto? Sí, no te lo dije adelante de Luna porque... Me parece que no tiene por qué enterarse de nuestras cosas. Pero tengo algo muy importante que contarte. ¿Acerca del viaje? Sí. No solo tenemos los pasajes, sino que cuando lleguemos a París... Tenemos una propuesta de trabajo muy importante para vos. Bueno, yo en Europa tengo las empresas que me dejó mi padre igual. Sí, está bien, pero mi tío es el tío de mi papá, en realidad. Tiene unas empresas muy grandes. Tiene mucho dinero, no tiene hijos, me adora. Yo le conté lo nuestro y quiere que administre sus empresas también. Está buenísimo. Sí, sí, suena interesante. Ay, París, sí, qué lindo mi lugar soñado. Sí, el de mucha gente. Igual hay una condición, chiquita, pero es una condición. Mi tío es muy moralista, es de esas personas grandes que no le gustan la juventud, que se ame así, como así. ¿Así como, como, como? Así, sin papeles. ¿Sin papeles? Sin papeles. ¿Y? ¿Y qué quiere que nos casemos? Eh, Lu, esto de casarnos... Tiene que ser así. No hay otra, tiene que ser así. Pero casarnos ahora... Igual, te lo dejo a vos. ¿Está bien? Vos decidís si querés que nos casemos acá o si querés que nos casemos allá, en París. ¿Lo decís vos? Todo esto me dio un hambre. Sí, si yo no como ahora, me voy a desmayar. Pásame, vamos, eso es urgente. Yo, para empezar, me voy a comer tres. Para empezar, ¿qué? Si quieren empezar la carrera de modelo, tienen que dejar todo esto. Tienen que comer mucha verdura, mucha fruta y tomar dos o tres litros de agua por día. Agua. Lechuga. Manzana. Muy bien, exacto, bien como saben. Porque si ustedes quieren ser modelos, tienen que cambiar la alimentación, muchachos. O si no, mírennos a nosotros. Estamos espléndidas. Y todo por pensar antes de comer. A ver, ¿y qué comen, por ejemplo? Comemos todo muy rico y muy sano. Mucho pescado al vidrio, mucho. Pollitos sin piel, con puré de calabaza. Té verde, ensaladas verdes. Me voy a convertir en un hombre verde. Uy, comemos todo, pero en pocas cantidades, ¿entienden? Esto, por ejemplo, no, porque esto es un asco. Nada tacones ni comidas pesadas. ¿Entienden? Y Rita, ¿cómo quedó mi bella cabellera? Eh, bella. Bella, pero canosa. ¡No! Seguí, Rita, seguí. Ponele más. No, sí, es que estoy tratando de que el producto embeba en su cabellera y así. Pero para mí hay que darle unos minutos más de tiempo para que tome, ¿entienden? ¡Tiempo! Sabés muy bien que no tengo tiempo. Sabés que justamente esto es una carrera contra el tiempo. Vos me pedís minutos y para mí en minutos pasan años. Y yo, ¿qué culpa tengo? Yo hago todo lo que puedo, don maestro, todo. Creo que todo está pasando a un segundo plano, Rita. Ayer, ayer sentí un dolor agudo. ¿Agudo? ¿Eso es grave? Digo, agudo, grave, agudo, grave. Fuerte dolor en el pecho. Ay, don maestro, mire, téngame esto un poco, vamos a esperar. Yo le digo una cosa. Usted se está sugestionando. Yo pensé todo, porque siempre soy una adelantada. Yo le propongo así, un día de spa completo. A saber, masaje californiano, me encantó, relax. Belleza de cutis, le hago un pulido y le va a quedar la piel como un bebé. Más luego, reflexología, podología, nutrición, drenaje linfático, está bárbaro. Presoterapia. Dígame una cosa. Usted, ¿tiene celulitis? No sé. Bueno, entonces de paso le damos. Ahora, masoterapia, mesoterapia, electrodos y láser. ¡Piu, piu, 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 piu! Ah, tiempos poderlos. Cuántos recursos que no conocía. Ay, sí. Lo que me perdí. Ay, sí. Pero bueno, ahora los conoce. Y los conoce gracias a quién. ¡A Mua, a Rita! Me interesa, Rita. ¿Eso es posible? Sí, sí, todo es posible, todo es posible. El tema es que primero resolvamos el problemita del cabello. Bueno, para que estemos juntos en esto, ¿qué te parece si sos el director editorial? Pero el director no es Diego. No, no, Diego es el director integral. Uy, ¿y qué diferencia hay en eso? O sea, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, nada, pues. Aprobar o rechazar notas, peles de cambiar algo a los colaboradores, esas cosas. Qué bueno, me interesa, me gusta, en serio. ¿En serio te interesa? Sí. ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Mirá, Toto, no seamos bárbaros, así que esto tiene que funcionar. Hay un detalle. Pequeñito, pero es un detalle. ¿Qué pasa? Está Lisandro. Sí, está Lisandro, ¿y? Toto, a ver, Lisandro ya fue para mí. ¿Seguro? Sí, sí, segura, Toto. Nos peleamos muy fuerte. Y nada, nos dimos cuenta que esto era una pavada. Él está en otra y yo, para él, soy una nene madura, nada más. Y no lo sos. No. No. ¿Querés que te diga lo que sos para mí? ¿Qué? Vos sos lo mejor que me pasó en la vida, Mili. Eso sos. Pero, bueno, dale, pongámonos a trabajar, dale. Sí, bueno, entonces yo estaba pensando hacer este título, pero más grande con eso. ¿Este? La foto, ese, ese, ese. VARDE 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 Sabía que me iba a convertir en... VARDE No está mal, ¿eh? Aunque prefiero los angustitos. Un poquito de té. ¿Puede ser un poco más de pan? No, yo creo que con las dos rodajas de pan tostado que les preparé está bien. Quiero pizza, Augusto, quiero pizza. Y bueno, pero yo quiero milanesa con papas fritas. Y yo un helado de crema. La fama cuesta, chicos. Pero hace dos horas que estamos comiendo comida light. ¿Cuánto más vamos a hacer con esto? Sí, se portan bien. Yo creo que la semana que viene les traigo un person al trainer y le damos duro todos los días, dos horas como mínimo, ¿eh? Eh, sí. Sí, claro, claro, sí. Sí, chicos, tienen que estar en perfecto estado para el desfile. Eh, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y si quieren, les preparo un churrasquito a la plancha con medio tomate. Sí, 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 sí. Eso estaría bueno. Una sopita con arroz para la tercera semana, por ejemplo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo creo que con la sopita y el arroz tiramos para tres meses, ¿no? Sí, porque chicos, tienen que estar muy bien, muy bien, chicos. Por favor. Sí, sí, sí. Claro, claro. Nunca lo vi tan comprometidos ustedes, ¿eh? Están muy bien. Chicos, me parece que este nos está cargando. Ya nos vamos a tomar revancha. Ay, qué contenta me pone que hayas vuelto con totas. Es una pareja hermosa y se llevan re bien. Ay, sí, ya sé. Fue una tonta, pero bueno, igual creo que fue mi culpa, ¿eh? Lo acepto. Bueno, de todo se aprende. Además, ustedes se quieren y va a funcionar, vas a ver. Sí, ya sé. ¿Y vos cómo andás? ¿Triste? Ay, Felipe me propuso matrimonio. ¿Qué? Es una locura. Le dijiste que no. Luna. Acepté. Luna, ¿te volviste loca? Yo no puedo entender lo que haces. ¿Cómo que aceptaste? No, no estoy loca. Estoy confundida. Bueno, confundida con más razón. No podés ir corriendo a casarte con Felipe. Decirle que no, que no estás preparada. Esperen un poco. Además, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Te olvidaste del hijo? No, no, me olvidé. Pero, disculpen que interrumpa. Justo pasaba por acá y llegué a escuchar algo. Y quería darte un consejo que me parece mejor que te cases con Felipe. ¿Por qué? Eh, Miranda, déjala. Miranda, en realidad te digo por su bien, para que encuentres la felicidad con un hombre. Porque ella ya no está con Alejo y Alejo y yo nos vamos a casar, así que... ¿Qué? Y me quedó bien, Rita. Muy bien. Ah, por fin. ¿Cómo quedó? Cuente, cuente. Ay, don maestro, no se ponga ansioso. Si ahora se va a ver en el espejo. Ay, no me importa. Quiero que me vaya contando. Adelante. Eh, bueno, le cuento. Le quedó increíble. Con un touch así, luminoso. Una onda muy juvenil. Ay, qué bien, qué bien. Va a dar medio transgresor. O sea, una mezcla de emo, flogger, punky, dark, eh... ¿Y eso? Son tribus urbanas. O sea, gente joven que está y sabe qué hacer con sus pelos. No sé qué es, pero me gusta. Si es joven, me gusta. ¿Qué más dice mi cabellera? Eh, bueno. Su cabellera me dice a mí que adentro de su cabellera hay un hombre con muchas ganas de vivir. Sí, Rita, sí. Quema la luz, sonido, acción. ¿Y eso? Colores y gritos de la selva. Prepárese para algo así como heavy metal. Pero todo, todo muy juvenil. No entiendo nada, estoy muy cansado. Pero si es joven, acepto. Ahora quiero verme. Sí, bueno, vamos a vernos. Pero, a ver, acuérdese, actitud contento. Vamos, ya que no... Sí, 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 despacito, usted se va a ir viendo. A mí me encanta. Ahora hay que ver cómo a usted le gusta. Mira lo que es una cosa. Porque le dicen... ¡Oh! ¡Tribus urbanas, no! No, maestro, es gente joven, gente con onda. ¡No me interesa la onda, esto es un desastre! ¡Quiero mi camilla! ¡Mi camilla urgente! ¡Ya! ¡Ya! ¡No marco a la cara! ¡Por favor, maestro, por favor! ¡Como! ¡Como! Tenemos que ser rápidos. ¡Mmm! ¡Qué olorcito! ¿Qué olorcito a qué? No sé, pero yo vuelo en Milanesa Napolitana, papas fritas, huevos revueltos... ¡Basta, basta, basta! No me tortures más. Deliro, me empujo mal. Me imagino los mejores platos. Bueno, chicos, viene dura la mano hoy, sé. Pero otro día podemos llamar a una psicóloga. Pero hoy tenemos que comer. Así que vamos, dale, 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 vamos, vamos. Sal, ya nos vamos a dar. Esperen, chicos, ¿llevaron el hambre latas? Sí, yo tengo todo, papá, dale, vamos. Dale, genial, vamos. Dale, va. Disculpen, chicas, pero pueden salir, que nos tenemos que ir. Sí, sí, vamos, circulando, dale. Sí, se enfría, vamos. Se enfría la paciencia que tengo. Vamos abriendo cancha, dale. Sí, 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 dale. ¿Se puede saber a dónde van con todo eso? Tarea. ¡Tarea, sí! Sí, tarea. Tarea de matemática. Tenemos que sumar las etiquetas de estos productos. Sí, 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 y dividirlas por tres. Ah, o sea que lo restamos por lo que come cada uno y da cero. ¿Eso es eso? ¿Cómo los aguantas? ¿Cómo los mantenés? ¿Querés que te ayudemos, Augusto? A ver si los sacás buenos. Bueno, bueno, cómo no, por las futuras top models me quieren ayudar a hacerles una rica merienda. Así que, si quieren ir por allá, que les preparo una rica merienda. ¿Listo? ¿Los acompañan a buscar? Bueno, dale, venga. ¿Los siguen ahora sí? ¿O no? Sí, sí. Chau, ¿eh? Con manzano, ¿eh? Con manzano. Agua, ¿eh? Chau. Sí, fue hermoso. A la Emelio pedí a ayer ni yo lo podía creer. Te juro que me hizo tan feliz. Encima tenemos todo preparado para irnos a Europa. Ah, Europa. Sí, sí, ya tenemos todo listo para quedarnos a vivir allá. Luna. ¿Luna, estás bien? ¿Qué te pasa? Uy, bueno, me parece que se siente mal. Voy a buscar un vasito de agua, chicas. Sí, se arreglaron. ¿Qué pasó con Valen? Decime ahora. Sí, nos arreglamos. Pero no volvimos. ¿Por qué? Dice que lo tomé por tonto. Me pidió un tiempo. Y vos así, es muy especial. Déjalo, está un poco susceptible, nada más. No, no se trata si soy susceptible o no. Pero tampoco con un besito voy a arreglar todo. Ah, bueno, no, pará, pará. ¿Vos me estás queriendo decir que Valentina te besó y vos le dijiste que no? Sí. Listo, se acabó, no hablamos más del tema, ¿puede ser? No quiero dar tantas explicaciones. Disculpame. No, 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 está bien, déjalo ahí. El tiempo dirá y va a ser lo que tenga que ser, ¿sí, amiga? Tranqui. ¿Te vas? Sí, 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 me voy porque me está esperando Lisandro. A partir de ahora soy su nueva entrenadora personal. Bueno, algo es algo, ¿no? Me voy a entrenar. Y una. Permiso. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Vengo a ver cómo está Luna. Ah, Luna, bien. Bien. Bien, por suerte, sí. ¿Sí? Sí, ¿qué te...? No, me dio curiosidad. Ah, no, es que estoy mal de la panza, del estómago y estoy tomando estas gotitas que... Ah. ¿Y pero qué remedio es? No, no sé, no tiene nombre, pero me lo dio mi abuela, así que no pasa nada. No, pero no tomes cualquier cosa, ¿no crees que llamemos un médico? No, no, para nada, no, ahora se me va a pasar, es una tontería, no, tomo esto y se me pasa. No, bueno, tenés cuidado, no te automediques, por ahí empeoras la situación. Sabés que tenés razón, sabés que podés ser, te agradezco por preocuparte. No. Eh, bueno, entonces Luna está bien. Sí, sí, Luna está bien, si querés después le digo que pasaste y le aviso y que te llame o... Andá si querés. Bueno, voy. Gracias, eh, avísale. No, nada, chao. Galletitas de agua sin sal. No puede ser con sal, por lo menos. Y no puede ser sin agua. ¿Queso descremado? No puede ser del común. Y no puede ser con un poco de jamón, queso y con mayonesa, ya que estamos. Ay, a gusto. Algo un poquito más rico, ¿no le podés dar? Sí, yo sé que a Benja le encantan los dulces. A mí también me gustan, eh. Eh, nada de dulce, solo comida sana. Además, los dulces producen caries. No, le gusta una galletita, una poca con leche de leche, uno solo. Eh, no me tienten y no los tienten a ellos, por favor. Acá se comen lo que digo yo. A ver, querido, estás exagerando un poquito. Sí, a mí también me parece. Cuando ellos se avisen a comer, se van a agarrar un atacón. Y eso va a ser mucho peor. De ninguna manera lo voy a permitir, chicas. Vamos, chicos, coman, coman todo lo que quieran. Pero coman sano. Y en pequeñas cantidades, ¿sí? Toma, basta. Hacía falta un poco de proceso. Chicos, disculpen que lo moleste, ¿no? Pero se me ocurrió que pueden escribir una nota en la revista sobre la importancia del entrenamiento diario. ¿Tienen ganas? Sí, me encantó. Mirá, ahora estás escribiendo en la revista. Pensé que Miranda y vos... Nos amigamos. Ah, mirá que bien. Sí. Y soy el nuevo director editorial. ¡Epa, qué bien! ¡Qué bien! Sí, sí. Eh, bueno, ¿me avisan cuando ya tienen? Sí, por supuesto, te avisamos. Bueno, pero miren que va con un par de fotos y un breve reportaje. Buenísimo, sí, 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 te avisamos, no tengas problemas. Bueno, gracias. ¿Me pareció a mí o... ¿O te molesta que Toto y Miranda vuelvan a estar juntos? Para nada. ¿Qué me va a interesar a mí lo que pasa entre ellos si apenas las conozco? ¿Qué me pasó? Tuviste un mareo. ¿Estás mejor? Sí. Sí. Y si mal no recuerdo, me estabas contando que te casas con el hijo. Sí, estoy recontenta. Me parece muy bien. Te felicito y les deseo lo mejor. Ah, yo también me caso. Pero con Felipe. Sí, obvio. ¿Cuándo lo decidieron? Es algo reciente, también, como lo de ustedes. Bueno, parece que nuestras vidas están tomando el camino correcto, ¿no? Así parece. Bueno, yo ya me siento un poco mejor, así que me voy. ¡Adiós! ¡Adiós! Mirandita, a mí me encantaría que me ayudes a organizar las cosas de la boda. Igual, queda tranquila que no es mucho, es sencillo, sin pretensiones. ¿Me ayudás? Sí. Acá hay algo que no está bien. ¿Y cuándo pensás que deberíamos casarnos? Yo creo que es una decisión que tienen que tomar con Luna. Bueno, ahora, disculpa. ¿No te parece raro de que ella haya cambiado así de actitud de forma tan rápida? No, no, para nada. Nosotros estamos predestinados a estar juntos. Nuestro amor es verdadero. Pero algo huele mal, ¿no te das cuenta? Alguien metió la cola en todo esto y seguramente fue el sabio. Pero eso es imposible, Diego. El sabio no quiere mi felicidad. Además está el tesoro en juego. ¿Qué tiene que ver el tesoro en todo esto? ¿Cómo qué tiene que ver? Al sabio no le conviene que yo tenga descendencia. Eso afectaría la clave de acceso al tesoro. Sí. A ver, Diego. La marca que tienen de nacimiento en la nuca ustedes conforma un código de acceso. Sí. Cada nuevo integrante que nazca de ustedes o de mí modifica esa clave de acceso. Sí. Por eso el sabio los refugió en la otra dimensión para que no puedan reproducirse. Es una locura eso. Por supuesto. Lo que el sabio no sabe es que la clave está modificada ya. ¿Por qué hay un integrante más? No te lo puedo contar en este momento. ¿Por? Ya te lo voy a contar. Cuando llegue el momento te lo voy a contar. No es ahora el momento. Junta, cero. Ah, bueno. Parece que va en serio la cosa. Mirá vos, esto ya parece una reacción de verdad. Sí. La idea es que la revista sea lo más profesional posible. Qué bueno, Totito. Me encanta. Bueno, te felicito. Bueno, ya sé para qué viniste. Viniste para hacer la nota sobre Aisín, ¿no? No exactamente. En realidad te vine a hacer una consulta para aclarar una dudita que tengo. ¿Una duda sobre esto? No. Toto, decime la verdad. ¿A Alisandro le gusta Miranda? ¿O le gustaba? Eso no te lo puedo decir, Gal. Perdóname. Está bien. Se nota que conmigo no tenés onda. Porque la otra vez que te pedí el control remoto para pasar a la otra dimensión, no me diste ni la hora. Bueno, pero la otra vez era diferente porque yo necesitaba ese control para mí. Pero no te lo puedo decir. Perdón. Pero si estás tan intrigada, anda y preguntás a la vez directamente. Tenemos que organizar todo. Fiesta, registro civil, nuestra luna de miel, tenemos que armar la lista de invitados, nuestro vestido, nuestras tarjetas, todo, todo, todo. Ah, y también me gustaría grabar un disco antes de la boda. Aunque no te puedo mentir, me gustaría grabarlo yo sola. Bueno, cuánta energía. Me encanta. Sí, no sé qué pasa, pero hoy me siento otra persona. Yo creo que recién ahora estás empezando a hacer lo mismo. Bueno, puede ser, tal vez. Vení, ¿por qué no organizamos o vamos pensando dónde nos podemos ir de luna de miel? Bueno, dale, me encanta la vida. ¿Sabés qué? ¿Qué? Lucila y Alejo se van a casar. ¿Y de dónde sacaste eso? Me lo contó Lucila. Se casan y se van a vivir a París. ¿Y eso no te afecta? Para nada. Bueno, pensemos, ¿a dónde te gustaría ir? Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres. Maldición de las maldiciones. Si no apuro, el trámite del tesoro voy a terminar más viejo que Matusalén. Treinta y cuatro. Pare de contar, don maestro, yo le hago una pregunta. Usted que tiene esas pócimas mágicas divinas, ¿por qué no se consigue una que le haga un lifting natural? Ah, no, por desgracia, treinta y seis. Necesito dinero para acceder a la fórmula de la eterna juventud. Treinta y siete, treinta y ocho. Bueno, pare, pare de contar, pare de contar, pare de contar. Yo le digo una cosa. Si quiere, cuando termino con los masajes, le hago un lifting natural. Ah, me interesa. ¿Vos sabés de eso? ¡Obvio que sé! Yo tomé un curso por correspondencia, distancia, y me las sé todas. Sé de la crema exfoliante, de la ampolla anti-age, de la cosa anti-arrugas. Queda así, divino. Si usted quiere. Nada de cuchillo, ¿eh? Nada de cuchillo. Entonces, sí, necesito ir tirando hasta que consigamos el tesoro, y así volver a mis veinte años con esa fórmula mágica. Claro, porque la cosa sería así, mire, usted míreme, así. Joven, viejo, joven, viejo, joven, viejo. Me copia, hasta ahí va bien. Pero, entre otras cosas, yo decía, cuando usted consiga esa fórmula mágica, podría compartirla conmigo, tranquilamente, ¿o no? No hay problema, pero ahora apurate, sacame ya las contracturas, que tenemos mucho trabajo que hacer. Rujito de Golugo, se curaron con la vacu... Ah, bueno, ¿estamos contentos? Sí. ¿Y a qué se debe? No sé, estoy contenta. Ah, te felicito. Gracias. ¿Por? Me enteré que te vas a casar. ¿Quién te dijo eso? La novia, Lucila, está como loca con la noticia. Y la verdad, me pone muy contenta. ¡Felicitaciones! ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. Claro, Alejo, si tu felicidad está con Lucila, me parece perfecto que lleven a cabo este casamiento. Les deseo que sean felices como yo espero serlo con Felipe. ¿Listo de Golugo? ¿Estás segura? Figurísima. Estoy súper convencida de que la chica que le gusta a Lisandro es Miranda. Pero Miranda es una nena para él. Sí, sí, ya sé, parece una bebé, pero no es así. Mira, vos tendrías que haber estado ahí. No sabés la cara que puso Lisandro cuando Toto dijo que habían vuelto. Es más, hasta el mismísimo Totito reaccionó medio raro cuando yo le pregunté si Lisandro gustaba de Miranda. Bueno, ¿por qué no sos una cosa? Vas, le preguntás a Lisandro y te sacás todas tus dudas. No sé, no me animo. Mirá si me saca volando. No, no, no sé. Pero, Gal, ¿por qué te vas a sacar volando? ¿Qué tiene de malo? Mira, si no es verdad, te quedás tranquila. Y si es verdad, no se puede enojar, Gal. Mirá, hacés lo mismo que hice yo. Yo no me mandé al frente con Ivo. ¿Sí? Lo peor que te puede pasar es que te rebote. Lo peor, lo peor de lo peor. Sí, sí tenés razón. Voy a seguir tu consejo, mía. Gracias. Bueno, pues. Ay, Rita, ¿podrías hacer un poco más despacio? ¿Y a la derecha? ¡No, para el otro lado, inútil! Gracias, maestro. Perdón que interrumpa la sesión de spa. No, 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 todo bien. Yo ya terminé con mi tarea. ¡De ninguna manera! Vos tenés que seguir hasta que desaparezca la contractura. No, sí, más bien. Yo me quedo acá hasta que desaparezca la contractura. ¿Qué pasa, Renata? En realidad, vengo a saber si es verdad o está fingiendo Luna con lo que siente. Lo que está pasando. Está haciendo efecto la pócima. Sus sentimientos y sus pensamientos se están cambiando. Está empezando a ver el mundo de otro modo. ¿Eso quiere decir que si yo le sigo dando las gotitas a Lejo también va a estar más seguro de lo que siente por mí? Por supuesto que sí. Entonces voy yo mismo a darme más gotitas. Pero tenés cuidado, no hay que abusar. Va a ser muy peligroso. No se preocupe, maestro. Yo... Está todo bajo un trope. Bueno, don maestro, ¿le parece si pasamos al listo infacial? A ver... joven, viejo, joven, viejo, joven... ¡Ay, viejo, 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 viejo! ¡Ey, sigue con más pasajes! Quería disculparme Porque fui una tonta Pensé que te había perdido Y me puse como loca No sabía qué hacer para recuperarte ¿Y no te pareció que había mejores maneras de recuperarme? Mejores que engañándome Sí, había mejores maneras ¿Entonces no se te ocurrió antes? No, pero se me acaba de ocurrir ahora Una mucho mejor Diego, acá estás Mirá, estuvimos hablando recién con Felipe, ¿no? Y quedamos que este sábado se hace el festival a beneficio Y el otro fin de semana el intercolegial de fútbol Ok Y yo le acabo de mandar un mail a todos los colegios de la zona Con la convocatoria para que ya se vayan anotando Buenísimo Pero vos qué arreglaste con Felipe Yo arreglé hacer el videoclip y grabar el demo el mismo día Pero eso se puede cambiar Digo, podemos hacerlo antes y lo presentamos en el recital Sí, es una buena idea Pero, ¿qué temas tenés pensado para hacer en el videoclip? No, la verdad no pensé en ninguno ¿A ustedes qué les parece? ¿Pensaron en algo? Y a mí, personalmente, me parece que el tema que más cerrado Cerrado, por decirlo de alguna manera, tenemos es abrir tu corazón Bueno, está bien, dale ¿Y tienen alguna idea para hacer el videoclip? Y mirá, no sé, es un tema de amor Y acá el cantante sos vos Por lo tanto, tenés que ser el protagonista Pero también tenemos que pensar Porque estaría bueno que te busquemos una chica Que te acompañe ¿Qué decís? A mí no se me ocurre ninguna chica A mí tampoco Tengo una idea ¿Qué idea? Una idea genial que no me podés decir que no ¿Qué? Quiero prepararte una cena romántica para los dos Ah, bueno, ¿reservo lugar en algún restaurante? Ay, no, había pensado en algo más íntimo, no sé Y además quería cocinarte Ah, ¿y qué habías pensado? Bueno, ¿qué te parece si nos juntamos tarde en el bufet Cuando todos se van a dormir y te preparo algo rico? Sí A las diez En el bufet Sí Hoy Sí, hoy Bueno, listo, buenísimo Quedamos así, ¿eh? A las diez Sí En el bufet Sí Hoy Chao Te preparo algo rico, ¿eh? Sí A las diez No, postre no Con la entrada del plato principal que le dije está bien Está bien Sí, al Master School A las nueve y media Perfecto Sí, en efectivo Bueno, muchas gracias Ah, y no se olvide el pan, por favor Gracias Chao, chao Ahora sí Manos a la obra Suelo la canción en la radio ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, tinadio! Estoy de acuerdo que ese día que te conocí Sentí que eras muy distinto a mí No había nada que pudieras en mi máquina Que pudiera, que pudiera, que pudiera en mi máquina Que todo esto me podía pasar Porque me iba a enamorar Suena una canción en la radio Que cuenta nuestra historia Te doy cuenta cuando te extraño Está batiendo fuerte mi corazón Me estoy muriendo de amor No sé qué hacer para que vuelvas a acercarte a mí Sí, sí, yo quiero que estés aquí Me hace mal saber que piensas que ya te perdí Ahora sí vas a ser mío, mi amor Cada vez más mío Dale, rápido, yo lo juro Ay, qué lindo, esto es un regalo de cielo Pero ahí dice no tocar No, no veo dónde No, yo tampoco vi nada Bueno, agarralo Agarralo, venga Esperá ¿No sería bueno que lo disfrutemos en otro lado esto? Sí, porque pueden venir las chicas o a gusto Claro Vamos chicos, acuden que pueden venir a alguien Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué te parece? ¿Llega uno o dos más usas? Dos, por las dudas No, es que estoy mal de la panza, del estómago y estoy tomando estas gotitas que... Ah ¿Listo, vamos? Sí ¿Te ayudo con eso? No, esto puede Eh... Hola Chicas, hola Hola, gracias ¿Por casualidad no vieron un frasquito ahí arriba? No No Debe ser ¿Estás segura de que lo dejaste por acá? Sí Pasa que estuve cocinando unos postres Y es una esencia de mi abuela y para mí es bastante importante ¿Segura que no lo vieron, no? No, yo no lo vi Vamos, Cata Vamos ¿Todo bien? ¿Pasa algo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime La chica que a vos te gusta es Miranda, ¿no? Ese no es un tema que te tenga que importar Te equivocás, porque aunque no lo creas sí me importa ¿Y cómo te diste cuenta? Porque fuiste muy obvio Cuando Toto dijo que ellos volvieron a estar juntos se te desfiguró la cara, te pusiste muy mal ¿Y a vos? ¿Por qué te interesa tanto saber cuál es la chica que me gusta? Quizá porque... Vos me importás Vamos a empezar A A ver, usted, ahora, respire Un poquito, a ver Esto tiene que estar bien estirado Acá me hay una cintita, un amigo Usted tranquilo, porque es un segundo A ver, respiro Respiro, largo Bueno, esto sí le va a gustar Lo único que le pido es que actitud Contento Contento Muy bien Ahora vamos despacito La verdad es que esto sí es otra cosa Mírese con alegría, con humor, con buena onda Y como el sábado es el recital de bandas Lo que queríamos era tener preparado el videoclip de Quiero Abrir Tu Corazón Claro Está buena la idea Sí, está buena Está buena la idea Y si tenemos un poquito de suerte Lo publicamos en internet Y tal vez Nos hacemos conocidos Claro Está buena Sí La cosa es esta Hay un problema Necesitamos una actriz Que actúe conmigo en el videoclip Sí Valen ¿Vos querés ser mi protagonista? ¿En serio cocinaste vos? Sí, en serio ¿Te gustó? Mucho Mucho No sabía que cocinabas tan bien Está delicioso Bueno, me alegro Igual todavía falta lo mejor ¿Ah, sí? ¿Qué es? ¿Un postre? ¿Y qué hay? Ah, esa es sorpresa ¿Me esperás acá? ¿Te lo traigo? ¿Te acompaño? No Quédate acá Lo traigo, ven ¡No! ¡No, no! ¡Ay, Dios! No, el postre El postre no está No está el postre ¿Cómo no va a estar el postre? ¿Quién se llevó a mi postre? Pedimos helado No, no Se quedó mi postre Bueno, yo no me lo llevé Bueno, se lo llevó a alguien Quiero saber quién se lo llevó Bueno, arranquemos con este Porque tiene kiwi No, no, pero ese es el más feo Dejalo para después Por eso Como el de frutillas se ve más rico Empezamos por este No, no Ese tiene que ser el último ¡No! ¡Este no tiene que ser el último! ¡Sí! ¡No tiene que ser el último! Ah, pero ustedes son unos cabezas de zapallos, ¿eh? No, no Bueno, nos quedó el de frutillas Que es el más rico, sí Y bueno, es un solo postre Así que hay que compartirlo No, no, no No pueden comer ese postre ¿Eh? ¿Por qué no? Porque no, chicos No lo coman No, pero tenemos hambre Por favor No, no Coman otra cosa Y ese postre lo dejan ver No, no lo comen No, por favor No, porque no lo pueden comer A ver Pero ¿por qué tenemos...? ¿Qué está pasando? Uh, ¿se puede saber lo que está pasando acá? Eh, sí Sí, sí Los chicos insisten con comer ese postre Y yo les pido encarecidamente que no lo hagan Porque no pueden Párense cuidarnos Por favor Vamos a desaparecer del hambre A ver, Lucy ¿Por qué no pueden comer un postre? ¿Por qué no, tío? Porque ese postre lo preparó Lucila para Alejo Y está envenenado ¿Qué decís, Luz? ¿Lucila quiere envenenar a Alejo? Esto es lo que le está dando a Alejo ¿Estás segura? Totalmente No No lo puedo creer ¿Y qué... ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que deberíamos mandarlo a analizar ¿Te podés encargar? Sí Obvio Yo también estoy muy confundida con todo esto Sí Sí, yo lo sé Los síntomas que describís son iguales a los de mi recuerdo ¿Vos querés decir que a mí también me quieren cambiar el pensamiento? Lisandro gusta de Miranda ¿Y si gusta de ella? Tranquilamente puede gustar de mí Ay, pobrecita Se enoja No, no, no Mirá, estás equivocada Todavía te falta aprender mucho Yo te cuento cómo son las cosas Lisandro va a gustar de mí Entonces te recomiendo que te borres Porque vos no competís conmigo O sea Gano caminando, es así Pero ahora andá a dormir porque es tarde para vos, ¿sí? Dale, soñá con los angelitos Si necesitas algo, avísame No me van a bajonear No saben con quién se metieron Esta chica Renata Se tiene que casar ya ¿La viste? ¿Sabés dónde está? ¿Te dijo algo? ¡Habla, payaso ridículo! Ve, si usted me lo pide bien Con buena onda Yo le contesto Esta chica Renata Está cumpliendo su función a las mil maravillas Y yo ni le cuento Bueno, a seguir, a seguir Hay que casarlos antes que yo me convierta en una pasa de uva ¡Movete, movete, movete! ¿Qué estás haciendo? ¡No me dijo que me moviera! Que él quiera casarse así, de manera apresurada, con vos Me parece una locura total No me parece Victoria, yo lo amo ¿Qué? ¿Eso no significa para vos? ¿Cómo es? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué le buscas la quinta pata al gato? ¿Por qué buscas cosas que no hay? Si no estoy haciendo nada Lo único que quiero es hacerlo feliz Justamente Espero que no se equivoquen ¿Y este frasco? ¿Qué es? Un remedio Para la panza ¿Pero te sentís mal? No, no, nada importante Un poquito ¿Y quién te lo dio? Porque la verdad que no había ningún médico No estarás tomando cosas sin recetas No, me lo dio un médico clínico Pero hace un tiempo No te preocupes ¿Y cómo se llama? No, no, me olviden No tengo ni idea No, no dice nada No, no, no dice nada Bueno, me voy Me voy a ver si encuentro turno temprano ¿Sí? ¿Te acompaño? No hace falta Ay, mirá vos Las encontré No lo puedo creer Pensé que las estaba buscando por todos lados Y las tenías vos ¿Qué hacías con mis gotitas, Luna? ¿Eh? Quiero una nota que idea, confesate ¿Alguna vez traicionaste a tu mejor amiga? Menos, Miranda ¿Qué lo va a querer publicar en una revista? Que sé, de forma anónima, no sé Abriste una página, un blog Algo donde la gente vaya comiendo su traición Flor de nota, ¿te hacés con eso o no? Me da vergüenza Vergüenza Serena, si yo fui la víctima de la traición No me da vergüenza ¿Cómo te da vergüenza a vos? ¿No estás un poco nervioso? En realidad todo el mundo está nervioso, ¿no? Al hijo que se casa con esta piba Vos que te casás ahora de esta forma repentina Perdóname, pero no es repentino Lo nuestro esperó siglos No es nada improvisado, ¿está claro? Sí, pero si la comida envenenada para mí El sabio tiene algo que ver en todo esto ¿Y esto? Es una broma No, no es ninguna broma Es un regalo para vos Bueno, en realidad para tu chica Esa nenita que te gusta tanto ¿Querés saber lo que me gusta a mí? ¿Vieron que es el casamiento de Lucila y Alejo? Bueno, a mí me pidieron que reparta las invitaciones ¿Ah, para mí? No, gracias ¿Y la mía?